Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de FIFA Hoy estamos contra San Pablo, la Copa Sudamericana A ver si me lo permiten No Ahí está Perfecto Y bueno, vamos para allá, vamos para el partido Camavinga, Neves Vamos a probar un horquero Y en segundo tiempo ponemos a Luzano Son dos partidos gente, para que sepan Partido de ida Y partido de vuelta en el día de la fecha Así que son dos partidos que nos toca Más el Inicio de la liga O sea, tenemos tres partidos por delante Así que bueno Vamos a empezar Primer partidito, ida Creo que estamos en nuestro estadio Si no me equivoco mal Ahora vamos a Controlar bien acá La pelota Me estás boludeando Me estás boludeando Me estás boludeando Ah, te voy a boludear yo A vos Ahí tenés Casi me mandan a Casi me mandan a dormir Más claras que esa Roban la pelota A ver que hacen ahora Bien Bien Bien, 1-0 Todavía no me había sentado en la silla Me había abierto el micrófono Todavía está medio amarilla O no me la metieron Así Garnacho era Bueno Lamento gente Tenía que hacerlo en la falta Porque me estaba tocando bien los huevos Cuando me hacía eso Una cosa va a vacilarme Pero otra es Mirá el alquero este Mirá el alquero este Amigos No ha habido suerte Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Ahí Ahí va Álvarez Amigo Es que de verdad Estamos en unos pases muy buenos Y Álvarez Con media 90 más Rematador ahora Lo que va a mejorar ahora bastante Álvarez No fue falta Ahí como llorando de San Pablo Camo Neves Excelente Neves Camavinga Tuki Ansufati No amigo Me ha metido una amarilla Cuidado Cuidado ahí Que se está abriendo ese jugador Voy a pegar al alquero Ahora Excelente Muñoz Banan Está habilitado Cuidado Cuidado que continúa el peligro Despeja y aleja el peligro El balón cambia de dueño Eh, eh, eh Dale Dale Es verdad El jugador pierde el esférico Cómo me están dando bien estos tipos Bien suciitos son Bien sucios Bien sucio esto Grazuka Entrada limpia y efectiva Oh, están los ahí Cuidado ¿Saben tirarme unos pases estos Grazuka? Mirá Cruzados encima No cualquier pase, eh Atención que el pase es robado Me gusta ese balón en profundidad Y el portero Voy a poner el segundo tiempo a Al jugador de la reserva Al de la filial Por Messi Porque es partido de ida Y descansamos a Messi Creo que va a ser lo más correcto Porque si no se va a lesionar Igual es partido de ida Hacia poco Lozano va entrando en calor Porque tiene 16 años, viste Y hay que Estimular al pibe Para que pueda Empezar a jugar Necesitamos que él empiece a mejorar Ahora mismo Y más contra una En una final, ¿no? Pero bueno Mira el pibe Bien igual ¿Qué hombre en qué estaría pensando para fallar eso? Ahora hay que preguntárselo en la entrevista Muy bien, eh ¿Cómo no? Messi hoy es el centro de las... ¿Dices a retirarse? No, Messi no te vas a retirar Que todos estemos pendientes de él Hay rumores, Paco De que podría retirarse A final de temporada A final de temporada Esta No, 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 no Messi te vas a quedar, eh Te voy a ofrecer contrato De lo que quieras Uy, que has tirado a tirar No, no, no Te voy a ofrecer contrato De lo bueno O sea, sabes cómo se va a quedar, ¿no? La primera vez es que en un FIFA para mí Se retira Messi Primera vez, ¿eh? Nunca había... Cristiano, sí, lo he visto varias veces Pero Messi, ¿no? Tenía que jugar a varios FIFA, ¿sóper? Bueno, 2-0 A ver si podemos controlar esto, amigos Pero voy a poner esto acá Rápido Bien Ahí va el jugador nuevo Adelante Bien, amigo Bien, bien Eso te... Eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda al pibe este Que siga mejorando Tiene que tomar minutos él Va, tiene que ganar minutos Pero en la final va a jugar este Si o si Messi todo el partido Para que levante un título, ¿no? Que es lo que me gustaría O sea, a mí me gustaría que Messi Levante el último título Así que bueno Ha sido un cambio bueno No sé si es bueno o no, pero ha sido un cambio Cuidado Esa Yo creo que entraba eso Yo creo que eso entraba, amigos A ver, lo vamos a ver Vamos a verlo de esta posición Esa es como entrada al cuadrado Tengo muchos jugadores cansados Cuidado Cuidado Y muchos jugadores cansados también tengo Corta el paso Si puede haber contraataque Bien, recuperado el cuero Oportunidad para centrar No estará contento El centro no lleva a ningún peligro Bueno Muy bien Ahí Lozano Colazo de Lozano Le pegó Con toda la fuerza de arriba Mira, fíjate Miren esto Miren este centro Amigo Bueno, 4-0, gente Doble de Lozano Vamos a ir a la entrevista Tiene mucho terreno libre por delante Esto puede ser gol Una jugada sigue culminada Hola, amigo Se metió 3 goles Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos 3 goles se metió Ahora voy a hacer la entrevista Y voy a hacer la entrevista Solo por el pibe Se conformaron con 1 Ni con 2 Ni con 3 Ni con 4 5-0 Qué paliza ¿Cuánto queda? Tiene más que meter a 4 goles El pibe Bueno, gente 5-0 en el primer partido de esta nueva era Con este nuevo jugador Con Lozano Vamos a ir a la entrevista ahora Post partido A ver qué hay Le agradezco por esta oportunidad A ver qué nos dicen De pregunta Esa prueba es un equipo fuerte Podría saber Deseado algo mejor hoy Ahí está Ahí está Miguel Lozano Ha estado fantástico Con Hatry incluido Hay más Ahí está Esto es bueno Viste Lozano está en boca de todos Cuidado con Lozano Vamos acá Vamos a Anotar al pibe Media Media 52 16 años Sistema de juego No Plan de desarrollo Vamos a ofrecerle Cazagoles Para que tenga mejor remates Y eso Que mejore más Bueno gente Ahora vamos al siguiente Partido A Conte Y a Claro Voy a poner Voy a hacer lo siguiente Entonces Voy a descansar Uy mirá Están todos cansados Amigo Messi lo descansamos O no Cuál estaba lesionado Que lo vi por acá abajo Comte lo ponemos en reserva Ponemos todos Dos Es que tengo muchos jugadores Cansados Ah no No es primer partido De la temporada Perdón Nos queda este partido Uno Dos Y es el termino de la temporada Dos partidos nos quedan Ya igualmente Ya somos campeones Así que esto lo salteamos Ya somos campeones Igualmente Así que lo salteamos Villerva ha sido cedido Este ha sido cedido Rechazado Me alegro que esté disponible Perfecto Esto lo vamos a hacer nosotros Ahora mismo Perfecto Eh no ¿Puedo cambiar estos entrenamientos? A ver si me deja Va no me deja O como era Va Vamos a hacer esto ¿Qué esperas del partido contra San Pablo? Tenemos confianza Manny No voy a No voy a Decir cosas Viste Decirle Somos No voy a No vamos a ganar fácilmente Equipo chico Etcétera No 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 Jamás Mira como estamos Dirección del equipo Messi capitán Hoy vamos a cambiar Lozano por Álvarez Y Comte por Fatih Creería que eso Es lo más Prolijo para hacer Pero bueno Eso vamos a ver Eso depende Como Como veamos este partido La idea es 5 a 0 Así que la vuelta Tenemos que tocar mucho La pelota Si tocamos la pelota Ya está Tenemos que dominar El partido Y bueno Creo que vamos a meter Un 5 a 0 Pero Para ocasiones solemnes Como la doy La finalísima Que tenemos Por delante Este partido Promete ya que En el calentamiento Hemos visto Eso tiene que ser gol Rechazo A la guardameta Ay Saqué algo Por apurada Che Me está gustando esto Como estamos Ahora atacando Oye por cierto Tremendo paradón Que se acaba de marcar El guardameta Para atrás Perfecto Bien eh Me está gustando Como estamos tocando La pelota En este partido El balón Para Rubén Neves Rubén Neves Ah Y se impone Con ese robo A ver Monstruo Si entrenamos Los pases Dios mío Muy bien No sé Paco Si piensa Lo que yo Pero creo que Este jugador Puede ser El hombre clave En el partido En este encuentro Podría ser decisivo Marados Caminos Puerta Con facilidad Como se ha visto En los últimos tres partidos En los que ha más Tres goles En total Uf Casi de robo ¿No? Interesante Juego El solitario Puede ser peligrosa Vamos a A intentar Neutralizar Los pases Que está haciendo Este tipo Ahora mismo Es esto Que camión barquero Este partido Hay que poner A los dudos Sí o sí A la madre Muy bien Eh 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 Boludo Igualmente Tiene que poner Amarilla Al otro Al otro Tiene que poner Amarilla No me jodas No Miago No le puse Una amarilla Que haga Uno Uno Versus Uno Litial Al palo Siempre Siempre Los palos Me salvan Boludo Últimamente Están todos Cansados Mira Ya están todos Cansados Están todos Cansados Están con Ya 36 minutos Están cansados Es que el tema Es eso Yo juego Cada dos días Mucha diferencia Entre la vida Brasileira Y la nuestra Mira todos Igual Eh Vimos Cansancia Pero el tema Es eso Estamos todos Cansados La cantidad Seguramente Una lesión O dos Voy a tener Se retrasa Para tocar El cuero Por eso Fue importante La cantidad De goles Que me tiene Partido de ida La presión Funciona Ahí arriba Con la cantidad De goles Que me tiene Partido de ida Más este Que llevo uno La diferencia Es muy buena Así que no debería Tener problemas Hay uno que está Lesionado Del equipo Bueno uno a uno Entre tiempo Ahí estamos Ahora queda la vuelta O sea Ahora queda El segundo Tiempo Están todos Cansados Si voy a dejar Que ataquen Es que no puedo defender Ahí No puedo Con Es decir Si peor La pelota Cantado Gol ¿Eh? ¿Por qué Siempre No meten Amarilla Nunca Esta jugada Era Amarilla Vamos Como venga Bien Uff Cuidado Que eso Uff Me juego Lo que quiera A que va A montar La contra Vamos Arquero Es que tengo Que aguantar 5 O sea Tengo que aguantar 30 minutos 5 goles Que me pueden meter Lo bueno Es el arquero Que salió muchísimo Eso me está Ayudando bastante Entorpece El avance Del jugador Hay que Entrenar Un poquito Más En las naciones Porque mira Lo que te pasa Fuera del juego No ha sabido Tirar El desmarque A tiempo Y el paso Ha salido Demasiado pronto Rubén Neve Ansu Fati Vamos Garnacho Bien Córmen Hay que Esperar El tiempo Como sea Hay que Esperar El tiempo Me está gustando Que así Todos jugadores Con Hechos polvos Están haciendo Cosas Muy valiosas Eso es muy bueno E Acaba con el peligro Momentáneamente Mandando la pelota Muy lejos Opa Mi Álvarez Le estoy Neutralizando Todos los ataques Como jugadores En la lona Si meten Luego la lona Bueno Me molestaría Pero Corna Hay que Perder Tiempo Como sea Y bueno Creo que En 10 minutos De mitad En 5 horas Pero bueno Puede pasar Todo esto Bien 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 Muy bien Garnacho No pasa nada Uy Que bueno Eso Bueno Último Segundo Gente Y hemos ganado Otro título Más 3 de 3 De la temporada 3 de 3 Messi Le han dado Otra vez Su último Título No lo sabemos Genial gente Hemos ganado Así que bueno Vamos a la Entrevista Postpartido Al que nos dicen No No hubo Y quiere Le vamos a ver Eso que es el último Partido de la liga Y también Ya somos campeones De la liga Argentina Ningún partido Perdimos Ningún partido Perdimos De la liga Argentina Cuidado Con eso De la liga Si Liga Argentina Messi Media 79 Pobre Messi ¿Dónde está Messi? Ah no Esto es Argentina Ahora ¿Cuándo tengo A Messi? ¿Cuánto le queda El contrato? Dos años El contrato O sea Vamos a intentar Que aguante Hasta el 2026 Que está el Mundial Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Perfecto Ya se No vamos al día Ah Tengo que ver Los mensajes Que hay Vamos a saltear Esto rápido Claro ¿Ves? Desde el club Hemos No sé qué De la De la cantera ¿Ves? En dos temporadas Has que Al menos Un jugador El 30% De los partidos Ya está Hecho De esto 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 ya está Esto no sé Por los servicios Esto ya está Y esto ya está O sea Venimos bien No No tenemos Problemas Amistoso internacional Amistoso internacional Contra Estados Unidos Y ahora Hay una copa Libertadores Ya Gremio Liga de Quito Y ¿Cuál otro equipo había? Espero que no lo vi Ahora lo chequeamos Gente Eso lo dejamos Para el próximo video Y ya empezamos A no traer la copa Libertadores Por ahí Después de esta temporada Me vaya A un equipo O una o dos temporadas Me vaya A un equipo europeo Y ya dejemos esto Me parece lo más lógico Y cerro largo Largo Mira Racial labor Pasamos esto Media 54 Este lo ascendemos Ah 51 Este lo subimos Pero el tema No tenemos lugar Ya O tenemos la copa Libertadores Ah mira Ya el 9 de De abril Entonces el 9 de abril Ya empezamos con esto Ya la semana que viene En el juego Ya jugamos El primer partido Contra Liga de Quito Libertadores Ahí está Brasil 3-0 Le ganó a Estados Unidos Normal Amel está cedido Perfecto Espera Madre Tic Crack 96 Dime A este El castañeda Qué grande No recuerdo Si era acá No recuerdo Donde era Pero bueno Después lo veré Otra línea Cuatro minutos Profesión a vez Clase mundial Leyenda Yo como profesional Gente Personalidad de estadio La grada La pintamos Coro de la línea Coro de la línea El tema de campo Le cambiamos El césped Coro de la línea Qué cheto Azul marino, así lo vemos. Campos sin líneas. Y después la red. Esto sí. El ambiente, canción de gol predeterminado, cántico del público, el de público, qué hay, a ver. Esperamos esto. Y bueno gente, hasta acá el video. Oh, mirá, Cerro del Lobo le ganó a Gremio. Bueno, 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 bueno. Nos vemos acá gente. Gracias totales a todos y nos vemos mañana con un nuevo video. Ya mañana empieza oficialmente lo que se ve para nosotros la copa. Así que mañana en el episodio 29 estaremos disputando nada más y nada menos que la copa de libertadores. Nos vemos gente. Bueno. 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 Bueno.